comenzamos a repasar las imágenes de lo que fue el 7 de Toulouse con los Pumas 7 ahí presentes obviamente y los cordobeses en cancha Marcos Moneta que se le daba a Lucio González que terminaba pasando el primer try frente a Alemania para así empezar a marcar las diferencias en un 7 donde el conjunto de Santiago Gómez Cora buscaba la clasificación a París 2024 a los Juegos Olímpicos a partir del circuito mundial de 7 quién lo hubiera creído hace un par de años atrás cuando vemos a Rodrigo Ibro llegando al ingol rival para apoyar así de esta manera el segundo try y ya ganaba 12 a 0 el conjunto albiceleste seguimos en la primera parte y otra vez momento de jugar buena jugada de espalda de Gastón Rebol para que Marcos Moneta haga todo lo que quiera y otra vez sea Rodrigo Ibro el que llegue a apoyar un try y ya ganaba con tranquilidad 17 a 0 el equipo argentino en el segundo tiempo sucedió esto Germán Jules que levanta la pelota y empieza a correr el jugador surgido en el tala apunta a la bandera y con tranquilidad y paciencia llega para apoyar un nuevo try lo que era el cuarto del conjunto argentino ganaba 22 a 7 y en el segundo tiempo va a suceder una nueva acción para que sea González quien tenga la pelota el apoyo de Gastón Rebol pero la potencia de Luciano es tremenda y otra vez se suelta para ir al ingol rival y así terminar poniendo cifras definitivas en lo que fue la victoria del conjunto argentino frente a Alemania en la segunda fecha tenía que jugar contra España y perdían un 19 a 0 y el cierre de la primera parte va a llegar un try clave porque Germán Jules tenía la pelota porque Rodrigo Ibro se acercaba porque era momento de jugar y yendo por afuera con quien sino Marco Moneta que hace el kick el apoyo y el pique de la pelota que le termina favoreciendo para así descontar y dejar las cosas 19 a 7 en el segundo tiempo estaba abajo todavía el seleccionado argentino Germán Jules que suelta rápido pelota para que por el costado derecho intente atacar Argentina frente a España se veía perdedor y era una muy buena prueba para ver cómo reaccionaba o no el conjunto de Santi Gómez Cora ahí Rodrigo Ibro que se suelta por el medio y termina apoyando un nuevo try las cosas estaban 19 a 14 quedaba tiempo para jugar pero había que ver si le era posible al conjunto argentino llegar nuevamente al ingol rival recupera una pelota después de un line a favor de España y Jules que suelta con González y empieza a avanzar cuando quedaba un minuto de juego y ahora yendo por el medio para tratar de encontrar espacios espacios que empiezan a llegar por los tacles que no eran buenos del conjunto de español y otra vez con paciencia y con juego sobre todo va a llegar al ingol rival a partir de Marco Moneta la conversión que también va a ir adentro y así Argentina le daba vuelta el partido de España y le ganaba 21 a 19 tremenda goleada del conjunto argentino en el tercer partido frente a Gran Bretaña hace un par de años dos equipos que estaban muy a nivel y ahora fíjense lo que va a suceder porque Marco Moneta comienza desde el principio apoyando un try y otra vez vamos a ver a Gastón Rebol y siempre en ataque el conjunto argentino el apoyo que va a llegar de Luciano González que pisa para afuera esquiva algunos tacles no lo pueden voltear y termina apoyando el segundo try argentino cuando faltaba un minuto otra vez Gastón Rebol después del line suelta pelota para que llegue casi hacia la punta y otra vez sea Marco Moneta el que termine apoyando y así ganaba 21 a 0 el conjunto nacional en el segundo tiempo apenas arranca la pelota que le queda en manos de Marco Moneta el kick a correr fíjate si podés agarrarlo también no y llegaba Marcos Moneta a apoyar un nuevo try 26 a 0 ganaba el conjunto argentino y otra vez siempre en ataque ya con mucha variación de jugadores para llegar prácticamente ahí por el medio a apoyar un nuevo try y así seguir estirando ventajas 33 a 0 ya era la goleada del conjunto argentino y encima también le salían todas porque la pelota que queda en el poder de un jugador propio para terminar nuevamente apuntando a Lingol y otra vez apoyar 38 a 0 ganaba Argentina se va ahí arriba con mucha supremacía va a llegar la pelota Germán Schultz para que termine apoyando otro try más y así se va a terminar con una goleada histórica 50 a 0 le va a ganar Argentina a Gran Bretaña en la tercera fecha Argentina acá ya clasificaba a los Juegos Olímpicos y todavía le quedaba mucho torneo por recorrer Argentina a San Carlos Muelo en la tercera fecha ...y está haciendo malo a él, aquí es Rodrigo Ythgrohe, off the quick tap, barreling home. Thunderingal set. 98th tournament en la serie por Gastón Reval. El viejo estager, todavía está tomando el centro. Ythgrohe prises them open, Moneta, Stewart chasing hard, but he can forget it. Moneta leading Manu Moreno of Spain by three, eight touchdowns for the weekend. Canada have a mountain the size of the Rockies of home to climb now, and they've been turned over, they've lost possession. Fraga, dummying, straightening, stampeding, scoring. Another Argentine down. Stewart, and Richard now out to Brock Webster, wants to take on Moneta, he's not going to do Marcos Moneta for pace. He might do him for trickery though. Inside to Richard. Max Stewart, N'Gongo, look, Hermann Schultz, up quickly, up very quickly, but the ball moved on well by Kratz to Berna, the skipper. Reval wraps him up. N'Gongo. Isherwood, Stewart, can't gather. Ythgrohe tills ahead. Ythgrohe gathers. Tiki-taka try, Argentina. Salde, skirting his way inside. Argentina flooding through once more. Brilliant run from Graziano, heading for the corner. Segar working hard, spinning, and he can't hold him up. The real improvers of men's rugby sevens, that's what it means, Luciano Gonzalez, with all the heroic Carter. Moses Leo bumps off. Rodrigo Iscro, that's not easily done. Balls out, and Argentina are onto it. Here's Luciano Gonzalez, he's got support with him as well. Gonzalez threw another tackle. Look at him go, he's so strong. He's a real tank for this Argentina seven side. Now Hermann Schultz to Iscro. Iscro skips inside, pops it up. Hermann Schultz, that's a beautiful try. Already celebrated the series title. Set. In the changing room earlier today. Seven each here. Power play though for Argentina. Werderfeld, quick hands, but he was hit by Leo. And now Marcus Moneta hits and spins. Ravel, Schultz, they've got numbers. Raja's going to score. Argentina in front. They're making tackles, and then working furiously at the breakdown. It's fallen to New Zealand. Brilliant from Carter again. Here's Scott Curry. On the cut is Moses Leo. So dangerous. Intercepted by Marcus Moneta. There's number nine for the weekend. Rocco Lissau will feed it. He's got Brady Rush at first receiver. Rocco Lissau picks up, goes. Cuts out Rush to Carter. Roderick Solo's the target out wide. Solo, stop, go. Roderick Solo! Flying in the corner. Has he won it for New Zealand? They think so. But they will surely check this. They will. Yep, chicken trial, no trial. Here you go, Adam. Here you go, Solo for the corner. What a finish! Stop that. Adam, I have a decision. I have a decision. Stop that.